Está en comunicación con nosotros Damián Medina, que es el abogado defensor del conductor que ahora ya está imputado en esta causa. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Bueno, mira, acá tenemos la imputación que nos acaba de confirmar recién el fiscal, lesiones culposas, graves y gravísimas. Bueno, no sé si tuvo oportunidad de hablar con su cliente, me imagino que tampoco, ¿no? Porque sigue internado. A mí no he tenido oportunidad. Bueno. ¿Y qué piensa? Mire, yo me parece que lo más prudente para hacer, y es lo que vengo haciendo con todos los medios que se han ido comunicando, es pedir perdón. No podemos avanzar la nota si no pedimos perdón, si no pedimos disculpas a toda la gente que se ha visto implicada en este hecho que es verdaderamente catastrófico, como lo han calificado. Es horrible lo que ha pasado. Y dicho esto, yo les puedo asegurar que muchas de las versiones que están circulando, como que el contador Pacha estaba alcoholizado o intoxicado, desde lo más profundo de mi convicción interna, yo les aseguro que no es el caso. Quizás algún colega tuyo, Lalo, lo conoce y es una persona de bien. Sí, sí. Es una buena persona. Tenemos, tenemos... No, no, está bien. Tenemos un conocimiento de cierto, eso fue docente universitario. Tenemos alguna, digamos, si se quiere, caracterización del contador Pacha. El punto es que, no, no, ese tema del alcohol y de la droga, por lo menos acá de nuestros colegas en Canal 12 no surgió, pero sí nos acabamos de enterar de alguna cosa que el fiscal ya ha estado buscando, que el contador Pacha es paciente cardíaco y que tuvo alguna descompensación no hace mucho tiempo y que tal vez no debería haber estado manejando un auto como este tipo, que el Corolla híbrido, estos de la nueva generación, son autos modernos, son autos potentes, no debería haber estado sentado en esa butaca. Entiendo. Antes que nada, déjame decirte que es información que maneja el señor fiscal. Lo que es esta parte, al momento, no ha tenido acceso a ninguna de las pericias. Entonces yo no te puedo ejercer el derecho de defensa de decirte, eso es cierto, porque yo lo desconozco. Ahora, el grado de culpabilidad de existir seguramente excluye el dolo, excluye la intención, y habrá que ver qué arrojan las pericias en cuanto a qué fue lo que efectivamente sucedió, porque, como se dijo, no se descarta ninguna hipótesis, inclusive alguna falla mecánica. Entonces se está abarajando todo. Adelantar criterios o aseverar que se debía a una causa específica, hoy es imposible porque no tenemos el resultado de toda la pericia. Entonces, es aventurarnos, es aventurarnos a un resultado. Doctor, como abogado o defensor del control Pachá, ¿es el primer incidente grave que tiene o le tocó defenderlo en alguna otra ocasión parecida? No, tiene una vida ejemplar, es una persona ejemplar. Eso es lo que yo puedo transmitir en esta primera instancia, es defender su persona. No ha tenido ese tipo de situaciones, de hecho es una persona muy probable en su vida civil, en su vida cotidiana. Entonces... Doctor, estaba pensando que de todas maneras, por supuesto que esa conducta es importante, su historia, pero lo que ha pasado ayer, cuando se puedan comprobar algunas de las hipótesis, va a tener que responder, en este caso estamos hablando de lesiones culposas agravadas, es una situación gravísima que es probable que le cambie la vida para siempre, como se la cambió a las víctimas de lo que sucedió ayer, ¿no? A ver, si me permitís esta acotación, a él ya le cambió la vida para siempre, porque lo conozco y después de esto que ha acontecido, a él ya le cambió la vida para siempre, le cambió la vida a la familia también. Pero no quiere ni siquiera pensar en la gente que le ha tocado sufrir lo que pasó ayer. Pero hay una realidad, la justicia es justa y no se detiene en el mero sentimentalismo. Acá hay que trabajar, hay que acompañar a la fiscalía, hay que auxiliarlos, hay que determinar responsabilidades, si existen y si existen el grado de responsabilidad sin descartar alguna falla mecánica. Y esto ya lo dije en un par de oportunidades, el vehículo tiene la primera colisión y se dispara en los airbags 550 metros antes de detenerse. Y se supone que el vehículo, al tener un impacto, se corta el combustible a la central, o sea, el vehículo no debe seguir avanzando, y continúa acelerando el vehículo, aún después de haberse activado el airbags, lo cual es sumamente raro. ¿A cuántos metros, perdón? Porque tenemos entendido que el raíz son 300 metros, son tres cuadras. ¿Usted nos está hablando de que pasó algo antes? La primera colisión, por lo que se ve en las cámaras, es Intersección Boulevard San Juan y Chacabuco, un gol gris, si yo mal no recuerdo. Y son 550 metros, médidos desde esa primera colisión hasta donde se detuvo el vehículo. Está Jerónimo. Entonces, si nosotros entendemos que el vehículo se debió haber detenido, porque los sistemas de seguridad sí lo preveen, que se corte el combustible el auto, no debería seguir acelerando para evitar, por ejemplo, un incendio, ¿cómo es posible que él le continúe acelerando después que sea un disparo de reserva? La falla mecánica, la que usted menciona entre las posibilidades, ¿de qué tipo sería? Porque estamos hablando de un modelo 2023, seminuevo. A cotación de eso, lo invito, ustedes deben tener su computadora ahí, busquen el defecto del acelerador pegajoso del Toyota Corolla, y van a ver que es un defecto que aqueza al modelo, a los modelos un poco más viejos, y a este modelo en particular, los invito a que investiguen y que el público también lo haga, el vehículo tiene antecedentes de comenzar a acelerar cuando la persona no está tocando los pedales. Esto es público, lo pueden verificar a lo que les estoy diciendo. Es una patología que afecta al vehículo y que hay no pocos registros de casos donde el vehículo, con parking inclusive, ha empezado la marcha a toda velocidad. Sí, eso decíamos. Por eso, con mucho tiempo se habló de no descartar hipótesis, como dijo el ministro de Seguridad y como dijo el señor fiscal, porque el abarijo de posibilidades para determinar la responsabilidad es muy amplio. ¿Sabemos cuál es el itinerario que hacía el contador Pachá? ¿De dónde venía? ¿Dónde iba? Imagínense que yo soy su abogado. Si no estuviera el tanto de los itinerarios de mis clientes, créanme que no tendría vida. No, la realidad es que no, eso es algo de la esfera íntima. Claro, no, lógico. No, porque sabemos que el contador Pachá es una persona, aparte de docente universitario, que hizo o tuvo inversiones importantes. Por eso se lo pregunto. Por ahí uno también, cuando conduce, cuando maneja, tiene otras cosas en la cabeza, ¿vió? Me parece que en ese momento él no tenía nada en la cabeza. Me parece que él estaba totalmente desvanecido e inconsciente. Claro. Es más, hay relatos de la gente que dice que lo veía con la cabeza como dormido. Entonces, ya son los indicios que al fiscal le permiten inferir que él verdaderamente estaba inconsciente, fuera de sí. ¿Está de acuerdo con la imputación, lesiones culposas agravadas? A ver, el fiscal tiene elementos valorativos que seguramente yo no tengo que fundar la calificación del hecho. Yo no puedo livianamente oponerme a la calificación sin tener acceso a ningún tipo de pericia. Es muy respetable el trabajo que está haciendo todo el equipo del fiscal y seguramente tendrán los elementos y si nosotros llegamos a encontrar elementos superadores que contradicen eso que él quiere calificar, lo defenderemos. Bien. Y si no, auxiliaremos a la justicia para determinar el grado de responsabilidad. Esto lo quiero dejar muy claro. No hay una intención aquí de desligar la responsabilidad. La penal, y yo creo que el dolo no tuvo la intención de hacer lo que hizo. Está completamente despejada esa duda. La gente por ahí entiende que si él no responde por dolo de lo que ha sucedido, la responsabilidad civil le cabe igual. Él no puede sospechar la responsabilidad de los daños que ha cometido. No, no, era justamente eso. Explicarle a la gente que independientemente de que él no sea penalmente responsable con intención de dañar, eso no despeja la responsabilidad civil de responder por los daños causados. Doctor Medina, gracias por atendernos. Que tenga buen día. Pero por favor...